muy bueno chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos otro capítulo más de ginshin impact y el día de hoy pues bueno traigo noticias buenas y malas y bien la línea roja pues puede sonar mal o realmente no considero que sea algo malo realmente los cambios que le hicieron así son bastante buenos pero no solamente traigo información de la 5.1 en este caso tenemos lo de la arma vale que básicamente le va a incrementar su daño lo cual es god y lo de silonen en su pasiva vale o eso parece que es una pasiva pues va a incrementar de 10 a 15 de flojisto recuerden que flojisto es el apartado donde ellos pues bueno activan sus habilidades especiales de natlan y o además para que activen otras habilidades necesitan de esa barrita de flojismo así que en esa parte de las 5.1 chicos vamos a quitar esta caja tenemos por ahí evento de tiempo limitado de exploración esto si bien no vamos a tener un mapa o el precio no va a tener un mapa como tal de la 5.0 de la 5.1 pues va a tomar en cuenta la exploración que hayamos terminado o avanzado del natlan de la 5.0 lo cual viene con de todos recuerden van a agregar un pequeño llamémoslas una pequeña cueva al mapa que si bien no es un mapa una extensión grande del mapa y que van a agregar una cueva extra dentro de la historia al parecer de natlan de las 5.1 yo infiero que esa cueva va a tener algo que ver con silonen pero ya veremos qué más nos pueden explicar vale de ahí tenemos de las 5.1 confirmado por así decirlo que se cambió la ruta en la cual salía en este caso al parecer si no va a ser cambiada para que salga en el banner de las 5.1 pero no sabemos en cuál en la primera parte del 5.1 o en la segunda parte del 5.1 lo cual viene por esto vale bastante bien sobre todo porque si no es un personaje bastante bueno para que aquellos que les haga falta sobre todo para adentro vale en la 5.2 vamos a tener un evento en el trago de espina dragón esto ya no me recuerden que para aquellos que hicimos el evento de la 4.8 en el traspaso de fontaine a natlan pues nos mencionaron que a lo mejor iba a haber algo que iba a pasar en espina dragón que el dragoncito de la historia a lo mejor iba a ser necesario junto con dos sombreros para que en otros tan mundos para que ellos pues básicamente a lo mejor revivía el dragón o va a pasar algo no sabemos a lo mejor va a salir un dragón un poquito más grande no a lo mejor el dragón grandísimo se va a volver bueno no sabemos malo etcétera pero sí que iban a ser necesarios el dragón de chiquitito de la historia de la 4.8 si es que usted lo sacó y obviamente del sombrero para el trago espina dragón espina dragón vale algo malo tenemos por ahí a por cierto donde el sombrero está creo que no lo puse aquí no no lo puse aquí pero donde el sombrerito está también confirmado vale para las 5.1 me parece vale de buscarlo rapidito en lo que se carga esto uy cuidado y cuidado bien me repito por ahí chicos dije 5.1 5.2 se tiene pre confirmado a wanderer a shinobi a shinobu en la 5.1 como persona de cuatro estrellas me parece bien y para las 5.2 se tiene probablemente a wanderer saldrá o no pues ya lo veremos la noticia mala el rito de linterna hace poquito les hice un vídeo donde decían que madame pin venía de 5.3 el ritmo interna ahora parece ser que no viene ya no entiendo que están jugando vale cuidado porque este es algo de que lo que normalmente comento a veces en los vídeos y mucha gente se enoja de que estamos poniendo información solamente por alarmar no tratamos de avisar sobre cosas que pudieran pasar en este caso pues yo definitivamente no vuelva a ser otro vídeo de madame pin hasta que no haya una confirmación 100% veraz de que vaya a salir porque esto de que si madame pin hoy madame pin mañana no etcétera cuidado vale bien así que nada chicos esta es la información que quería compartir con ustedes tenemos repito nuevamente de manera rápida así aguanten en la 5.2 tenemos a shinobu en la 5.1 tenemos también el evento de dragospin en la 5.2 lo cual concuerda con wanderer cuidado vale concuerda con wanderer el rito de linterna pues obviamente madame pin no y lo de las 400 500 protogemas de exploración además de los mejoras de las mejoras asilo en así que nada chicos espero esta información haya servido recuerden que hay 400 protogemas solamente por explorar y seguir explorando el mapa en atlant así que vayan haciéndolo porque son 400 protogemas que no te van a regalar de manera sencilla menos que hayas explorado algo del mapa en atlant yo soy vir me despido y nos vemos en la próxima bye